Muy bien, seguimos haciendo versión original, ahora voy a presentar un hombre de folclore, de la jineteada, un hombre que yo lo definiría como un hombre de la cultura, además de ser un amigo y con la hemos compartido micrófono en su programa, el cual me da un profundo orgullo que me convoque para hablar de política y aunque discrepemos muchas veces sobre el tema, siempre es bueno hablar con él, está con nosotros Ángel Pablo Azaroff, el nombre de Cocina y Chacra, yo diría que es uno de los bastiones del U15 Radio de Viedma y que durante todas las noches, de lunes a viernes, es el tipo que ingresa en un importante cúmulo de viviendas del campo argentino, es aquel que acompaña al hombre que quizás después de una larga jornada de trabajo está buscando refugio y la compañía en esa soledad del campo, por qué no, hasta con su mujer y sus hijos y que enciende la radio y está el Gaucho Azaroff contándole sus experiencias, sus vivencias, haciendo que la radio sea no tan solo un elemento de compañía, sino también enseñando y en esa enseñanza que él da muchas veces aprendemos y llevamos adelante un camino que después podemos compartir con ustedes cuando hablamos de determinados temas. Gaucho, gracias por venir. Qué gusto estar contigo, gracias por tu palabra, que es tarde. Bien, y además abandonaste tu programa para venir a compartir un momento conmigo. Pero dejé el piloto automático, vos sabés, y aprovecho de dejarle un saludo grande a Vivi, que este, bueno, es el apoyo total que tenemos a la radio. Cuando nos vamos a animar a alguna gimneteada, por ahí algunos creen que estamos nosotros en el estudio, esa es Viviana, ¿no? La operadora nuestra que lo hace perfectamente bien. Seguro, ¿eh? Una gran persona además. No te quepa duda, no te quepa duda que sí. Y en la cocina es un bastión, es un bastión. Sin el operador, y vos que sos de radio lo sabés, sin el operador, nosotros los que nos animamos a hablar o tenemos la obligación, la necesidad de expresarnos, sin el operador no somos nada. Seguro. ¿Cuántas cosas el oyente no sabe que nos ayudan a veces con una cortina, a veces con un tema musical, a veces lo apuramos con alguna seña porque tenemos necesidad de estornudar o de bostezar y, bueno, están ellos echándonos una mano, ¿no? Y además acompañando y hasta aportando algún dato. Total. La atención de los teléfonos, Raúl. No, no, por supuesto que sí. Bueno, pero hoy queremos hablar de vos, de tus tantos años en el U15. ¿Qué significa para vos de lo personal llevar el programa desde hace tantos años? Y vos sabés que cuando, y esto vos lo sabés también, cuando uno hace las cosas con ganas, con esa pasión, la radio para mí se transformó, primero empezó como una curiosidad, como un juguete. Y después se fue haciendo carne, se hizo un callo. Y ahora en la noche que no puedo venir a hacer radio por algún motivo, te puedo asegurar que ando las vueltas en mi casa, lo extraño, lo extraño muchísimo. La radio es una necesidad. El que aprendió a expresarse a través de un micrófono tiene la necesidad de expresarse. Y Cocina Chacra, con toda la humildad del caso, te voy a decir algo, sustenta un récord en el U15 Radio Viedma que no va a ser fácil igualarlo. Llevo 24 años. 24 años todas las noches, de lunes a viernes, y en algunos casos también a la mañana. Recuerdo que una vez salía yo de hacer el programa y me dijo el doctor Ébora, mañana tiene que empezar un programa a la mañana, quiero que usted haga la apertura. Y así nació Despertando la Comarca. Quiere decirse que decía hasta mañana a las 12 de la noche y decía buenos días a las 6 de la mañana. Bueno, después eso pasó. Pero bueno, la cocina es parte de mi vida, la radio es mi vida. ¿Y por qué este rubro, por qué esta idea de llevar un programa de estas características adelante? Ah, qué buena pregunta. Hace unos cuantos años venía don Alberto Merlo a cantar a Viedma. Venimos en busca de una publicidad del U15, estamos hablando de más de 30 años. Bueno, buscamos una publicidad del U15 y no había un tema de don Alberto en el U15 para poner en la publicidad. Y de repente estábamos nosotros trabajando, el mundo sabe que yo vivo de trabajo de obra también, estábamos trabajando con un querido amigo, Mario Tobárez, y dice usted tiene que hacer un programa de radio, Ángel. Y yo, ¿sabes que lo tengo? Y así fue que Mario Tobárez lo fue a ver cuando Mauro de Candia era director de Radio Nacional. Me dice, tiene que ir a hablar porque, bueno, y ahí estuvimos dos años. Después me dijo, quiero verlo en el U15. Creo que el director del U15 en esa época era Daniel Carnevale o Carnevale, creo que era así, yo no estoy seguro. Bueno, también entré ahí y bueno, y ya después yo creo que eso fue dos meses antes que Rehoras hiciera cargo la radio. Y ahí estamos. Cocina Chacra nace con la intención de pasar una música que está casi prohibida en el país. Y no prohibida por leyes, y no prohibida por antojos. Es muy difícil que haya un programa de dos horas y media con la milonga sorera, con el canto del payador, con versos del campo. Entonces nace con esa necesidad y Cocina Chacra en homenaje a don Luis Domingo Verón, un poeta de Quequén. Y la intención era, como en esas viejas cocinas de campo, sentarse a conversar, a conversar de las cosas, proyectar. En esas cocinas de campo, en esas viejas cocinas de campo, ahí las madres solían parir, ahí también se velaba al hombre o a la persona que moría. Era un poco todo. Ahí se hacía la misa si llegaba el cura. Fíjate cuántas cosas pasaban por la cocina, ¿no es cierto? Si cierro los ojos por ahí, imagino las choriciadas preparando la carne. Si cierro los ojos te puedo recordar a una querida abuela, Cristina Gregoriev, la madre de mi padre, me parece que la veo con esas tazas de grandotas de café con leche, las tortas fritas, jamón, chorizo, panceta, esas viejas mesas. Entonces ese recuerdo de juventud, ese recuerdo de muy chico, quedo grabado a fuego en mí, enamorado hasta los huesos de la milonga campera y el canto al payador. Yo no soy payador, pero creo que ellos no se defienden ni se quieren tanto como los quiero yo. Entonces por eso Cocina Chacra. Y el eterno agradecimiento de Luquín y del doctor Régora, que es el que me permite, no es fácil, porque por ahí sería más escuchado a lo mejor otro programa con otro tipo de música. Nosotros estamos con la milonga. Y de así, ¿qué vino? Primero la radio y después el tema de estar en la jineteada. No, no, primero la radio. Primero la radio. Sí, sí, la radio. Mira, la radio nace en mí, recordarlo a Víctor Vallejo es bueno, es bueno y el hombre debe ser agradecido. El hombre que no es agradecido en la vida, me parece que no rindió todas las materias para ser hombre. Primero hay que rendir todas las materias para ser hombre y la materia del agradecimiento tiene que estar siempre. Víctor Vallejo fue el que me llevó por primera vez a llevar unos mates en su programa fallando por Nacional, que lo hacía Mario Merillán, ¿te acordarás de Mario Merillán? Y en una oportunidad tuvo que salir a atender el teléfono y me dijo, cuando le den aire, pase este mensaje. Bueno, pasé el mensaje y me empecé a envenenar. Ahí fue el primer veneno, el primer sorbo de veneno radial que tomé. Y no me pude curar más, no me pude curar más. Y bueno, yo, si a mí me decís cómo te gustaría morir, y debería ser animando una jineteada, o debería ser por ahí haciendo radio, debe ser lindo, ¿no? Y seguramente... Es pasión, es pasión total. Llegar, vos me decís cómo nace la jineteada, la jineteada nace por casualidad, como todas las cosas en mi vida. El casarme también fue casualidad. Se me cruzó en la vida la más linda de todas las mujeres, mi esposa, y me hice esclavo de ella. Y me hice esclavo de la jineteada de casualidad. En un lugar, en un momento, faltaba alguien para relatar y me animé. Y bueno, fui creciendo, llevando, llevando, y hoy, gracias a Dios, en muchas jineteadas grandes del país, compartiendo. Y es lindo llegar desconocido total. Me ha tocado llegar a Vitorica, a La Pampa, Raúl. Fui sin conocer a nadie, porque al Coco Lucero se le antojó llevarme una vez, me llama, no lo conocía yo al hombre. Me llama por teléfono, arreglamos, y bueno, y allá fui. Entrando a Vitorica, le digo, aquí estoy, frente a la estación de servicio. Me dice, siga así, 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 llegue a la plaza, doble a la derecha, a media cuadra estoy yo. Y al otro día salí animando y lo eché de amigos, queridos amigos que tengo en Vitorica.